Recientemente México desveló a su nuevo vehículo de transporte blindado, el que han llamado como Ocelot. Un vehículo basado en el MRAP cobra cuatro del grupo Strait de Emiratos Árabes. ¿Pero por qué? Porque acorde a la segunda fase de la sustitución de vehículos con 15 años o más de servicio, incluyendo por ejemplo a las veteranas Hanby's, se pretende adquirir vehículos nuevos capaces de realizar las tareas de los vehículos reemplazados con nuevas tecnologías. Parte de este esfuerzo fue el reemplazo de los camiones de transporte por unos vehículos de la marca china FOU, que como dijo el director general de Elan FOU, Ernesto del Blanco, si bien la marca es de origen chino, todos los camiones son ensamblados en México. Pero el sujeto de este video es un MRAP, que en el mismo estilo y propósito será ensamblado en México, con la intención de adquirir 340 ejemplares de este vehículo. El Cobra 4, LAMV, siglas en inglés para vehículo multipropósito blindado ligero, es el seleccionado. Como dato, la Hanby originalmente fue clasificada justamente en su origen como un vehículo ligero o utilitario, que con el tiempo y el constante contacto bajo fuego en el Medio Oriente, fue subiendo de peso para incrementar sus niveles de protección al fuego de armas pequeñas y explosivos improvisados. En el caso del Cobra 4, entra más bien en la categoría de MRAP, que es un tipo de vehículo diseñado específicamente para esas misiones de patrullaje, que implican un riesgo de entrar en contacto con fuerzas hostiles, y no meramente como vehículo utilitario general de transporte. Para lograr esto, el vehículo ofrece protección balística de STANAG nivel 2. Eso quiere decir que puede resistir el fuego de armas calibre 7.62x39mm, perforante de blindaje incendiario a 30 metros. También puede resistir una mina de 6 kilos de masa explosiva, y fuego de artillería de 155 milímetros a 80 metros de distancia. Como aclaración, eso no es pensando en una explosión de artillería, sino que en la energía contenida por las esquilas lanzadas a dicha distancia. Al mismo tiempo, esto quiere decir que una bala perforante de 7.62x51mm a 30 metros, puede perforar el blindaje de este vehículo, que está construido con acero de grosor de 6.5 milímetros, y un marco estructural de 3.5 milímetros de acero más blando, más otra capa de 6 milímetros en el piso de forma nube, para la protección contra minas o IEDs, y por lo tanto pesando 4.630 kilos. Sin embargo, como vehículo moderno, ha de tener la opción de equipar blindaje adicional de cerámica o blindaje compuesto. Pero eso depende de la compra realizada por México. Las ventanas son resistentes a las balas, por supuesto. Para mover toda esa masa, el diseño árabe canadiense, ha propulsado al vehículo con un motor diésel B6 de 3 litros de 225 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades controlada electrónicamente, pudiendo alcanzar 140 kilómetros por hora en carreteras. Una transmisión automática, por supuesto que siempre genera una conducción más fácil de aprender, como de operar durante el tiempo. Tiene un alcance operativo de 800 kilómetros, y una capacidad de carga de 1.000 kilos. Su capacidad off-road debería ser buena, al utilizar un sistema de suspensión independiente con bloqueo diferencial. Y en cuanto a su armamento, puede montar una torreta en el centro del techo del vehículo. Esta torreta se puede proteger con placas de blindaje de acero y vidrio resistente a las balas, acomodando armamentos de 7.62, 12.7 milímetros, o hasta lanzadoras de granada de 40 milímetros. Este vehículo, bajo petición, puede instalar una estación de armas remota, que es la opción ideal, pero obviamente más cara, debido a la capacidad de disparar protegido dentro del vehículo, además de utilizar sensores infrarrojo. Con tales capacidades, el Ocelot es un vehículo adaptable a diferentes misiones, no solamente limitado al transporte blindado de personal o tareas utilitarias. Posee de una buena suite de sistemas, como un sistema de regulación central de neumáticos, que permite mantener la funcionalidad de una llanta incluso cuando se pincha. Sistemas de monitorización de video, navegación por GPS, herramientas de disuasión no letales y troneras, que le permiten a los ocupantes usar sus armas desde adentro del vehículo sin tener que asomarse. Una característica que suele verse comúnmente en transportes blindados de personal muy antiguos. Hoy en día, eso no se usa en APCs, pero en los MRAFs es posible que el concepto tenga más sentido. Por lo tanto, el espectro de capacidades y misiones que puede realizar es tremendamente amplio. Desde escolta de convoy, transporte de personal protegido, patrullaje disuasivo, misiones de apoyo, fuerza de reacción rápida y logística. Este es claramente un vehículo apropiado para cualquier tipo de servicio militar. Y con eso termino el video. Espero que les haya gustado. Suscríbanse, denle like, comenten todo eso. Y también, si quieren apoyar al canal, conviértanse en miembro de canal. Nos vemos.